Es para mí un honor tener la oportunidad de dirigir este mensaje en nombre de todos los que el día de hoy nos estamos graduando. Agradecemos infinitamente a Dios por habernos dado la oportunidad de estudiar y por iluminarnos y guiarnos durante esta etapa de nuestras vidas. El día de hoy alcanzamos una meta más, meta que nos trazamos hace algún tiempo. En este camino de preparación académica, vivimos momentos muy buenos y vivimos momentos malos. Pero supimos superar esos momentos. Nos sobrepusimos a las dificultades y a las complicaciones que surgieron día a día. Lo logramos porque siempre tuvimos una actitud positiva, sabiendo que con nuestro esfuerzo y constancia siempre saldríamos adelante. Hoy podemos sentirnos orgullosos de nosotros mismos porque hemos cumplido, hemos escaldado un peldaño más en nuestra preparación. Sin embargo, esto no quiere decir que lo hemos logrado todo, puesto que falta mucho camino por recorrer. Todo esto no hubiera sido posible sin el apoyo de nuestros maestros, familiares y padres. Gracias a todos y a cada uno de nuestros maestros por compartir con nosotros sus conocimientos. Muchas gracias por toda su paciencia y por orientarnos cuando más lo necesitábamos. Gracias también por todas las herramientas que nos brindaron, que nos serán muy útiles en nuestros futuros proyectos académicos. A nuestros padres y familiares, todo el reconocimiento por el apoyo que nos brindaron todo este tiempo. Por ese apoyo incondicional que siempre nos hizo tener la confianza de seguir adelante con convicción. ¿Cómo ha pasado el tiempo, verdad? Recordemos que queríamos ser de grandes cuando nosotros apenas éramos unos niños. Algunos queríamos ser profesores, maestros, otros cantantes, futbolistas, quizás superhéroes, entre otras muchas cosas. Ahora estamos a punto de elegir nuestro futuro. Vamos a dar los primeros pasos hacia aquello que realmente anhelamos. Los invito a que seamos nosotros mismos, pues eso es lo que nos hace tan diferentes y especiales. No perdamos la confianza en nosotros, ni dejemos que nos ahogan las dificultades. Luchemos por lo que queremos. Muchas felicidades, mucho éxito, suerte compañeros. Luchemos por lo que queremos.